y seguimos señores con más más y más del contenido de este espacio yo soy de lo que creo que hay que ser demócrata a mí me puede caer mal muy malo un candidato x pero ese candidato tiene derecho tiene derecho usted lo deja que se inscriba y que la gente sea que decida si va o no va ahora si no miren hay anda leónel fernández haciendo oposición yo soy de lo que creo y no sé si estoy equivocado y si usted está de acuerdo conmigo o no y eso yo nunca le doy mente porque cada uno puede tener su criterio independiente de lo que crea yo creo que el mejor que el mejor es leónel en la oposición haciendo oposición haciendo oposición el mejor candidato que hay ahora mismo el leónel fernández haciendo oposición leónel es extraordinario en la oposición pregúntale hipólito lo que le hizo leónel desde la oposición le quitó le quitó el gobierno con la oposición que le hizo y en esta ocasión como que le pregunten a danilo también me dicen aquí que le pregunten a danilo medina de lo que hace leónel en la oposición le tomó el gobierno el pld y que le pregunten ahora a luis abinader porque leonel le tiene un lado levantado a este gobierno y no y no para es a todo tren que lo lleva por todas partes leónel fernández leónel fernández está acabando acabando con el gobierno de luis abinader no hay un lugar donde le suelten el micrófono a leonel que leonel no le entre al partido al partido de gobierno leonel estuvo en un recorrido por puerto plata y allá adentro al gobierno de luis abinader tiene carácter histórico yo he participado en múltiples caravanas en marchas pero como la de hoy nunca la había visto jamás ha sido una demostración contundente desde que salimos hasta aquí eran oleadas de multitudes que se sumaban gente desde sus hogares que externaban sus simpatías por la fuerza del pueblo por el vice por el partido de liberación dominicana en fin se sentía un pueblo alegre porque se sentía un pueblo esperanzado identificado con el color verde el color de la esperanza que estaba circulando por las calles de puerto plata lo mismo como ha señalado el compañero miguel lo sentimos en monteplata lo sentimos en samaná en sanchez ramírez lo sentimos en gaspar hernández y por supuesto lo hemos sentido aquí en puerto plata y qué es lo que está ocurriendo porque hace un año tal vez no se sentía igual lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo se ha visto que el cambio prometido se ha convertido en un retroceso y frente al retroceso nosotros en la oposición estamos el progreso que anhelan el pueblo dominicano ahora bien la lucha de nuestro pueblo ha sido una lucha de décadas y por razones distintas en un primer momento después de la muerte de trujillo se luchaba por la libertad se luchaba por la democracia por la justicia y avanzamos mucho pero no fue sino hasta hace cerca de 40 años que tuvimos una alternancia de gobierno por vía electoral y desde entonces hasta la fecha desde 1178 hasta la actualidad la única forma legítima y legal de poder acceder al poder es a través de elecciones y aunque ha habido algunas irregularidades lo cierto es que república dominicana se ha convertido en una referencia para muchos países de américa latina de ser un país con estabilidad política democrática y donde cada cuatro años el pueblo va a las urnas y escoge a sus representantes por tanto el tema de la libertad el tema de la democracia es un tema que se entiende concluido en la república dominicana pero cuando nosotros llegamos al gobierno en el mil novecientos noventa y seis el tema se convirtió en cómo nos desarrollamos económica y socialmente y además un nuevo elemento la modernización y como es un concepto que tal vez no se entendía bien porque es un concepto muy abstracto modernización que significa yo lo explicaba de esta manera nosotros queremos un país donde los fogones se sustituyan por estufas queremos un país donde las tinajas se sustituyan por neveras y efectivamente avanzamos en esa dirección una transformación continua en todos los aspectos pero después de haber cambiado los fogones por estufas y las tinajas por neveras ahora dice el pueblo que nos encontramos porque las neveras están vacías y las estufas apagadas y como eso implica un retroceso es evidente que el derecho reclama el derecho a sentarse a la mesa el derecho a la alimentación la bandera el derecho a la educación el derecho a la salud que hoy día no tenemos y por lo tanto hay una alternativa que se nos presenta es la alternativa de la alianza rd de rescate porque vamos a rescatar a nuestro pueblo de la miseria del hambre del desempleo y de la desesperanza y eso empezará a ocurrir el próximo diciembre de febrero cuando escojamos al compañero bueno ahí estuvo leonel fernández en puerto plata está haciendo su campaña le estoy diciendo señores en la oposición si usted puede ser el partido que sea pero tiene que reconocerlo el hombre se las trae haciendo oposición se la trae haciendo oposición y este extraordinario pero la oposición me dicen que lo dejemos ahí en la oposición que no lo muevan de ahí que ahí es que él está bien que ahí es que él es bueno gracias señores por su sintonía si dios lo permite mañana regresamos con otra entrega más de este espacio en noticias en breve no se pierde el programa en la biblia en la biblia no en la biblia no 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 no